Si ustedes pensaban que comprarse una casa en Nueva York era caro, es porque no conocían este lugar. ¡Bienvenidos a Aspen! Aunque el mercado de bienes raíces global es más volátil que los precios del aguacate, en Aspen, Colorado, comprar una casa nunca ha sido barato. En el 2011, el precio promedio de una se acercaba a los 3 millones de dólares, mientras hay propiedades que han sido vendidas en 30. Aspen es una sorpresa para los visitantes primerizos como yo, y es mucho más que un destino de esquí. Es además uno de los centros culturales y artísticos más importantes de los Estados Unidos. Para conocer a fondo su historia, vale la pena visitar el Museo Willard-Staller, sede de la Sociedad Histórica de Aspen. Esta casa forma parte importante de la historia de la ciudad y nos ayuda a imaginar cómo sería la vida a principios del siglo pasado en Aspen, y visitarla vale la pena. Las historias de los guías son muy interesantes. Así que, en todos modos, Mr. Gillespie regresó. Su esposa, Mrs. Gillespie, vino en el frío de 1880. Y en ese momento, todo era una ciudad de la ciudad. Ella comenzó un club y una sociedad literaria, y hay alrededor de 14 mujeres que vivían aquí. Así que, hemos tenido cultura aquí en Aspen desde el principio. Hemos ido a través de la minería, y esquina, y desarrollo, pero realmente es un centro cultural. Jerome B. Wheeler fue casado a Harriet Macy Ballantyne. Macy's department store. Este lugar, de verdad, ofrece una increíble introducción a la historia de Aspen, que de verdad es muy, muy, muy interesante. Y es una buena introducción para ir a conocer algunos lugarcillos de interés en la ciudad. Este pueblo minero del oeste, es ahora un popular destino de esquí, que a diferencia de otros del estado de Colorado, mantiene su esencia. Esa montaña que ven ahí, casi tan empinada como una prima que tengo, a la cual la familia ya no le dirige la palabra, es donde vienen a esquiar los ricos y famosos. He de confesar que con respecto a Aspen, me ha costado mucho trabajo captar su esencia en video. Este lugar tiene buena vibra, algo sucede aquí, que uno se siente a gusto, tranquilo y bien tratado. Esas cosas, son casi imposibles de captar con una cama. Tiendas como Aspen Emporium and the Flying Circus, ofrecen productos orgánicos y locales, así como originales piezas artesanales. La oferta gastronómica y de hospedaje es de primer nivel. Si se quieren hospedar con estilo, caché, muchísima historia y uno que otro fantasma, habrá que escoger este hotel detrás de mí, que es el Hotel Jerome. Histórico, histórico, histórico e increíble. Recientemente renovado, este famoso hotel de casi 150 años de antigüedad es un ícono de Aspen. Su legendario J-Bar es donde fue inventado el Aspen Croth, una malteada con alcohol que era servida durante la prohibición. En Aspen hay muchas tiendas de diseñador y de marca, una cosa bastante cara, pero también hay muchas galerías de arte que tienen cuadros de artistas muy famosos y es un lugar muy popular para comprar arte para sus casas, si tienen billullo para gastar. Además de las galerías y boutiques de moda, uno de los sitios más interesantes es la Wheeler Opera House. Si quieren visitar el Opera House, vengan aquí al Visitor Information y hay una chava ahí que les da un tour gratis, nada más digan que la quieren conocer y ya está. Incendios, guerras y problemas financieros no han evitado que este lugar pierda su brillo. Festivales, películas y conciertos se presentan aquí y vale mucho la pena visitarlo para conocer su historia. Este lugar está chiquito, pero está muy, muy, muy bonito. Estoy en el Red Onion que es un restaurante bar muy famoso aquí, muy popular, es un edificio histórico, no voy a comer mucho porque estoy a dieta y pedí una ensalada. Pero bueno, esto es muy importante, aquí se siente un poco más la atmósfera local. No tienen idea que Aspen es la primera ciudad en Estados Unidos en la que muchísimos locales se han acercado a mí para sacar mi plática. La gente es increíblemente amable, el servicio es espectacular, de verdad no saben qué bonita experiencia. Y me llevo mucha gente con la que he platicado que no me había pasado en otras ciudades de Estados Unidos. Buena onda las personas, amables, se acercan a ti, sin pretensiones, increíble, feliz. Y voy a comer algo en este lugar tan típico, ti. ¡Suscríbete al canal!